La deuda pública se reduce en 4.281 millones, pero se mantiene por encima de 1,60 billones, un 0,3% menos que el mes anterior. La deuda del conjunto de las administraciones públicas se redujo en mayo en 4.281 millones de euros respecto al mes anterior, con un descenso del 0,3% hasta los 1,6 billones de euros, según datos publicados este miércoles por el Banco de España. Se trata del segundo descenso mensual desde diciembre de 2023, aunque la deuda se mantiene aún por encima de los 1,6 billones. Eso sí, se aleja del máximo alcanzado el mes de marzo de 1,613 billones. La caída en mayo se debe exclusivamente al descenso de la deuda de la Administración Central, ya que tanto el endeudamiento de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos ha repuntado ligeramente durante el mes de abril, al tiempo que la seguridad social se ha mantenido en la misma cifra. Sin embargo, en el último año la deuda pública ha crecido un 3,8%, con 58.460 millones de euros más, como consecuencia de los mayores gastos derivados de la pandemia y de la guerra en Ucrania, así como la subida de precios. El Ejecutivo apunta a una senda descendiente de la deuda pública en los próximos años, ya que prevé que baje del 105,1% en 2024 al 103,6% del PIB en 2025, así como al 101,8% en 2026 y en 2027 estará por debajo del 100%, situándose aproximadamente en el 99,7%.